Hola amigos, soy Juan Carlos Henao, guitarrista vocalista de la agrupación Cromlich y Tenebrarum de la Ciudad de Medellín, los invitamos al próximo 4 de julio al Shama Fest en su segunda edición, en honor a nuestro gran amigo Shama, un parche con excelentes bandas, grandes amigos y sobre todo un parche con la familia y los esperamos. ¡Gracias!